El concejal de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Torravega, Pedro Aguirre, ha lamentado los incidentes ocurridos durante la huelga de autobuses, entre otras cosas que han aparecido autocares con unas rotas, y ha manifestado que ese tipo de situaciones en nada contribuyen a buscar una solución a una situación que es indeseada para los trabajadores, para los vecinos y para el Ayuntamiento. Aguirre ha manifestado su deseo de que entre todas las partes implicadas se den los pasos necesarios para encontrar puntos de encuentro y buscar una solución a un conflicto que lleva ya varios días. Ya está recordado, remarcando el ánimo y la voluntad del equipo de gobierno de resolver esta situación y que sea una solución satisfactoria para todos. A juicio de Aguirre, las declaraciones de los responsables del comité de huelga en las que se desmarcan de estos incidentes que consideran hechos aislados son sensatas porque estos hechos en nada contribuyen a crear un clima de negociación que es lo que ahora hace falta para resolver el problema y el conflicto lo antes posible y definitivamente. En cuanto al papel que el Ayuntamiento está desempeñando en esta situación, Aguirre ha asegurado que tanto la alcaldesa como él como concejal del área están en permanente e intenso contacto con la empresa y los trabajadores para resolver la situación cuanto antes y que se llegue a un acuerdo y negociación satisfactoria para los trabajadores, informando puntualmente a los empleados de todas las reuniones que han mantenido con la empresa.